Hola amigos de Hablando Claro, un placer saludarlos como siempre, el día de hoy es para mí un honor recibir a una personalidad, un personaje verdaderamente, un maestro del periodismo, de la investigación en México, a don Rafael Loret de Mola, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros en Hablando Claro, gracias don Rafael. Gracias Mar, sobre todo porque las maestrías parece que se adquieren con la edad y no con los conocimientos. Y también con su obra, que la verdad entre tantas publicaciones, tantos libros. No, ni me la cuentes, porque cada vez que cuento el número de libros que llevo, no entiendo cómo los he escrito tantos, la verdad ya son 38, imagínate. Guau, sí, 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 es una obra inacabable, pero que verdaderamente está usted dejando un legado con toda la experiencia que ha tenido, eventos muy favorables, también algunos desfavorables, que vamos, no quisiera yo tocar ahorita. Pero que bueno, han dejado ya un legado de generaciones, desde su padre, usted, su hijo Carlos, que la verdad es un honor tenerlo usted aquí. Muchas gracias Mar, pues estoy a tus órdenes, en lo que se pueda hacer. Muchas gracias. Pues don Rafael, yo quisiera primero ahora, pues con este nuevo decretazo del día de ayer de Andrés Manuel, pues primero conocer su opinión de esto, porque evidentemente se calculan por lo menos 500 mil millones de pesos que está ahora con la posibilidad de manejar a plenitud, a toda discreción de una sola persona sin que nadie lo pueda supervisar. ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, es un decreto que evidentemente es inconstitucional, como todas las cosas que ha prometido este señor, no le importa la constitución, él la juró como requisito primordial para proceder a la presidencia, pero la realidad es que nunca ha cumplido la constitución cuando se trata de sus caprichos. Ayer nos encontramos con la noticia de que Arturo, hoy en la mañana, de que Arturo Herrera ya no va a ser gobernador del Banco de México, nos encontramos con la noticia de que quiere blindar las obras públicas, ampliando la idea de seguridad del Estado, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de concurso, asignándolas simple y sencillamente a aquellos que les parece que son sus socios, sus cómplices o sus favoritos, dando premios y manejando presupuestos verdaderamente atroces. Arturo, hace unos días anunció que México tendría que otorgar o que entregar algo así como 60 mil, 60 mil millones de dólares para la causa del bienestar universal. Una idea que no tiene pies ni cabeza, que la pronunció, que la propuso en la Comisión, en el Consejo Mundial de Seguridad, en la ONU, y que además de estar fuera de espacio y de sitio, no caló en nadie. Se está engañando él solo. Marcelo Ebrard dice que 100 países están apoyando, que nos dé la lista, porque serán los 100 países que no conocemos, porque ya la geografía cambió respecto a lo que estudiamos en nuestros tiempos. Y ahora, por ejemplo, ya no se puede hablar de Unión Soviética, sino de un montón de repúblicas, 12 repúblicas, y así por el estilo. Seguramente esas 100 naciones son naciones que todavía no conocemos la mayor parte de los que hablamos de este mundo. Seguramente las naciones que de alguna manera tienen influencia en el destino universal no saben ni siquiera de qué se trata este asunto del bienestar universal. Sobre todo, no hay que olvidar que López Obrador, aunque se dice de izquierda, parece muy plegado al episodio, a los episodios que provienen de Ernesto Zedillo. Tú recordarás dos cosas fundamentales. El reto Zedillo es miembro de la Comisión de la ONU para combatir la pobreza. Es decir, López Obrador tendría que haber presentado su proyecto ante el señor Zedillo para que tuviera el espacio adecuado. Y segundo, el actual embajador de México en los Estados Unidos es Esteban Moctezuma, que fue el primer secretario de Gobernación precisamente en el periodo de Zedillo. ¿Qué relación hay ahí entre Zedillo y el señor López Obrador? Eso es para comenzar. Lo grave, y por eso es importantísimo solicitar la revocación de mandato y votar a favor de la revocación de mandato. Claro. Lo grave no es lo que ya pasó, sino lo que puede venir, lo que puede pasar. Y ya estamos viendo qué va a suceder, precisamente con un decreto como este, que pone en desigualdad absoluta las obras del gobierno con las obras que pueden prender la iniciativa privada. Hay una enorme desigualdad, está blindada la obra pública. ¿Y a quién se entrega la obra pública? No a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino simple y sencillamente se entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional. Están comprando voluntarios. Y además, para colmo, los albañiles militares, por llamarlos de algún modo, han dejado el espacio libre para estar concentrados en las obras públicas a la guerra intestina de narcotraficantes, de cárteles de narcotráfico, que es lo que debiera tener como prioridad el Ejército y la Armada de México como defensores que son o deben ser de la soberanía nacional, de la seguridad del Estado. Es decir, está todo esto convertido en un embrollo, en un embrollo que no tiene, repito, ni pies ni cabeza y que nos lleva a un cauce que pudiera ser fatal para México. Aquellos que dicen, no apoyamos a AMLO, pero no estamos a favor de la revocación, están cayendo en un espectro de imbecilidad. No lo puedo llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque en AMLO se llevan quejándose todo este sexenio, todo este trienio de las acciones del señor López Obrador. ¿Cuál es el argumento para decir, quédese hasta el final? Cuando sabemos que el peligro está en esta segunda parte, en la segunda parte en la que puede él desaparecer por sus pistolas al Instituto Nacional Electoral, con el que puede él hacer o realizar las estatizaciones que le dé la gana, como está ocurriendo ahora con el asunto de la obra pública. O bien seguirse hacia una economía socializante que ni privilegie a los ricos ni privilegie a los pobres. Porque resulta que la cuarta transformación habla mucho. Pero los que han ganado con esta cuarta transformación no son precisamente los pobres, sino que los cómplices y socios de López Obrador, empezando con Carlos Eclín, siguiendo con Germán Larrea, Mota Velasco, siguiendo con Ricardo Salinas Priego, Alberto Balleres, son elementos que se han enriquecido con esta crisis. Siempre que hay crisis, los más ricos son los que ganan. Así es. Y ahora, en el resultado de la pandemia, lleva ya casi dos años con este problema, mal manejado, con más muertes que ninguna otra parte. Entonces, ya no tiene salvación su gobierno. No, no hay para dónde, don Rafael. Y ahorita que comentaba usted esto de entregarle tanto a la Secretaría de la Defensa, tenemos apenas el sábado al General Secretario de la Defensa Nacional. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Atentando su lealtad a la 4T y no a los mexicanos. Esto es grave. Nunca, nunca en la historia, que yo recuerdo mal, en la historia, un secretario, un general secretario, se había atrevido a tanta lacayonería. Es decir, es increíble que se ponga la camiseta de Morena, porque tal fue, en lugar de la casaca militar, y parezca que se lance al vacío de las precandidaturas. Es decir, para ello tendría que renunciar a la Secretaría de la Defensa Nacional, cosa que es insólita desde hace muchos decenios. Además, tendría que retirarse del Ejército, pedir su retiro para poder hacer política, porque los militares en ejercicio no pueden hacer política. No pueden. Y el señor secretario de la Defensa hizo política el sábado pasado. Así es. Eso es algo incuestionable. Es vergonzoso para los militares. Es una afrenta al Código Militar lo que hizo. Es una afrenta para todos, porque obviamente los militares van a responder. Y quizá por ello López Obrador se preocupa tanto de darles más y más prerrogativas, más y más obras de administraciones, de obras, a los militares que no conocen precisamente de estas tareas. Lo suyo es otra cosa. Recuerda lo que dijo hace unos meses el secretario de Comunicaciones y Transporte, el segundo de la lista, Jorge Arganis, quien dijo que de plano, bueno, pues se tiene sentados ahí a sus arquitectos, a sus ingenieros, a sus constructores, que no están siendo llamados por el presidente para realizar las obras públicas, cuando esta es la función que tiene en completo en lo que se refiere obviamente a las comunicaciones, las carreteras, los puentes, etcétera, que están haciendo los militares sin que haya razón para ello. Esto es muy, 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 muy preocupante. Fíjese que sí, de hecho, vamos nosotros a publicar un documento, don Rafael, tuvimos acceso a información muy privilegiada, de siete empresas que pretendían ser contratistas de las obras del gobierno, que tienen dos años, con todos los requisitos perfectamente cumplidos. Cada papel que les han pedido lo tienen completo, sellado, vigente, dos años gastando, dos años invirtiendo, dos años esperando, y ayer ni siquiera les permitieron el acceso a Santa Lucía después del decretazo. Les cerraron las puertas. Esto, esto verdaderamente es una locura. Esto es una dictadura. No, recuerda tú que hay ya en una investigación seria sobre 900 empresas a las que se ven ha llamado y que muchas de ellas ni siquiera existen, son fantasmas. O sea, que ha habido ahí una enorme desviación de dinero de miles de millones de pesos. Miles de millones. Caramba, ¿a dónde vamos a parar? ¿De veras vamos a ratificar a un presidente en estas condiciones? Porque además no hay ratificación posible. No existe. Lo que se trata es un proceso de revocación. Así es. Víndate bien. No se trata de que el presidente tenga un nuevo aval. Él ya fue votado por cinco años y diez meses. Hay que olvidarlo que no son seis años. Porque hay dos meses que vamos a respirar. En el caso de que llegase al 2024, yo creo que no debe llegar. No, no. Yo creo que debe terminar su gobierno e irse en santa paz y salvar un poco la dignidad perdida. O sea, no tengo ninguna duda de que cuando comenzó su gobierno él quería ganar la historia como uno de los mejores presidentes de México y ya la perdió. Perdió y le dio además un golpe severo a la credibilidad de la ciudadanía. Eso es una cosa que no puede tener solución. Cuando él dijo en su apoteósica manifestación del día de su toma de protesta en el Zócalo ¿No les voy a fallar? Pues yo pregunto. ¿No nos falló? Pues se quedó en demagogia. Por eso debemos exigirle más que a todos los demás. Totalmente. Porque se quedó en demagogia, don Rafael. Yo creo que tenemos, y no sé si coincida usted, creo que tenemos un gobierno que más allá de tener un plan de desarrollo para el país, que yo no conozco cuál es el plan nacional de desarrollo con este gobierno, se basa en ideología y en la voluntad de un solo hombre. Y cuando estamos dominados por una persona que prácticamente es un dictador, con una ideología muy tipo foro de Sao Paulo, y donde son sus berrinches lo único que cuenta, pues creo que el futuro no se ve nada promisorio. Al contrario, cada vez nos hundimos más. Bueno, acuérdate de lo que decía un presidente de los Estados Unidos en relación con México. Decía México es un partido, perdón, es una nación muy fácil de dominar. Basta con contar con un solo hombre para hacer lo que queramos en ese país. Eso es lo que ha ocurrido. Es lamentable que no nos demos cuenta de que el presidencialismo de ayer es el presidencialismo de hoy, pero aumentado y corregido. O sea, estamos en un extremo ya francamente inaceptable y además de gran peligrosidad para el futuro de México. Así es. Si no tomamos cartas en el asunto, México sí se nos va a desmoronar en las manos. Yo creo, algunos me preguntaban, bueno, ¿y usted cree que los Estados Unidos van a permitir que al sur de sus fronteras haya un gobierno socialista? Pues vamos a ver, vamos a sumar. A lo mejor a los Estados Unidos les conviene bloquear a México comercialmente, porque así le deja de costar México. Le deja de enviar recursos adicionales, de tratar de resolver los problemas de la deuda. El FMI tendría un problema menos que resolver, por ejemplo. A los Estados Unidos no le disgustaría que México se separara de la espera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o del Mexucán, como le llamamos ahora. Lo que sí es cierto, lo que es indiscutible, es que México es de los tres el que menos aporta a la relación trilateral entre Canadá y Estados Unidos. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, realmente estamos haciendo el papel de la cola del león. Es totalmente. Así es. No, y además estamos recibiendo, se esperan, 50 mil millones de dólares el próximo año de remesas, que en cualquier situación de estos Estados Unidos podría poner ahí un embargo. Y son 50 mil millones también que se ahorran ellos. Entonces, 50 mil millones de dólares que representan lo que yo llamo la economía de la miseria. Así es. Es increíble que el presidente de la República presuma porque se aumentan las remesas. Esto es algo verdaderamente inaudito. Las remesas son consecuencia de que no encuentran fuentes de trabajo en nuestro país. Aquellos que se habían forzado a cruzar la frontera, a veces en condiciones de perros de caza, verdaderamente, o mejor dicho, de perros para cazar, o de animales que son víctimas de la cacería de seres humanos. Como la persona en alguna época se mantuvieron aquellos sujetos que tenían licencia para matar a los indocumentados. si se atravesaban las propiedades que estaban cerca de la frontera. Esto se está dando. Y me parece que es muy lamentable que se erija como si fuera una realización de la 4TTT. Por así la llamo yo, porque así me suena más como al insecticida aquel, ¿no? TTTT tiene nombre de insecticida. Entonces, la realidad es que, lamentablemente mal, hace el señor López Obrador una apología de las remesas, cuando le debería dar vergüenza que tantos mexicanos sean los que mantengan la economía familiar a costa de irse a buscar migajas en el extranjero porque ni siquiera reciben un salario justo e igualitario con los estadounidenses, sean blancos, negros, de cualquier color, pero que tienen su famoso, su famosa Cringar, Cringar, que es la que les facilita el acceso como residentes a un salario mejor. Esto es muy lamentable. Sí, es vergonzoso, es lamentable. Y yo quisiera preguntarle algo, don Rafael, definitivamente es mi convicción personal que este gobierno, entre más pronto podamos sacarlo, es lo mejor que le puede pasar al país. No hay nada peor que dejarlo dos años, casi tres años más. Sin embargo, mi pregunta es ¿qué pasa en México? ¿qué pasa con la población? ¿y qué pasa con todos estos medios, don Rafael, que según estos son opositores, pero pareciera una disidencia controlada? Todos estos medios que todavía el día de hoy siguen diciendo hay que aguantar a que termine su mandato al 2024. Yo no creo que tengamos un INE para el 2024. Hoy empieza a atacar también, bueno, ya desde antes al INAI, el INE, el ataque contra el INE contra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, es permanente, es una obsesión de excluirnos. A ver, tenemos que ver, tenemos que ver, Marc, quiénes están detrás de estos supuestos opositores, porque o son descelebrados o son benditos. No hay otra alternativa. Es muy lamentable que no se pongan a pensar. Es decir, si hay ya constitucionalmente la manera de evitar que un presidente siga haciendo más daño, ¿por qué dejarlo que lo haga? O sea, no tiene sentido, no tiene ninguna explicación. Ahora, el pueblo de México es posilánime y lo han hecho posilánime. ¿Por qué? Porque ha sido engañado reiteradamente y entonces sospecha de todo lo que le rodea. Piensan que si firman, van a utilizar su firma para arrebatarle su trabajo, dejarlo en la calle, no vacunarlo, no recibir los bonos que a los que tiene derecho los adultos mayores, que además no es una concesión del señor López Obrador, sino que las pensiones venían de atrás. Claro. Así es. No es con López Obrador cuando comenzaron las famosas pensiones. Es cierto que él, como jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, sí manejó lo de las pensiones y vino la copia a nivel nacional. Eso es cierto. Él van a gloriarse de aquello, pero nada más. Nada más. Es decir, no es que nos esté regalando el dinero o lo esté regalando a los que lo aceptan, que tienen necesidad de ello. No es cierto que nos estén regalando las vacunas. Las vacunas están poniendo en todo el mundo. Lo que es cierto es que somos el país con mayor letalidad en el mundo y que somos el país con más muertos en el mundo. Eso es lo que es verdaderamente grave porque no es cierto lo que no es cierto es la cifra que maneja el doctor muerte, el señor López-Gatell. 292 mil muertos o algo así cuando sabemos perfectamente bien que si aplicamos el mismo factor que López-Gatell nos dio al principio, multiplicar por 3.8% las cifras de la pandemia porque no había suficientes accesos a la medicación cuando se inició la pandemia y calculaba que había que multiplicar por 3.8% para tener una cifra más real, pues estamos hablando de un millón cien mil muertos aproximadamente. Sí, es una desgracia. A los muertos que se han dado en los Estados Unidos, en Brasil y en Brasil. No seríamos el cuarto de la lista sino el primero. El primero, claro. Y eso sería una de las grandes consecuencias de un régimen que no ha servido, que no se ha justificado, que repite todos los días en sus mañaneras las mismas tonterías, que inauguró una sección de mentiras pero nunca habla de las mentiras propias, habla de las mentiras que él supone que son mentiras o bien verdades pero engañosas. Como dijo alguna vez la niña esta, Ana Elizabeth García Vizcu que más bien debería ser convocada a sustituir a Carmelita Salinas el día que nos falte o algo así aunque haya diferencias muy notorias de una y otra pero que es simple y sencillamente una palera. No se le puede llamar a esa manita. Palera. Es un circo. Es un circo. Son paleros. Sí, sí. Sí, es una vergüenza. El nivel de periodismo o sea, no te puedes comparar tú ni yo ni ningún periodista que se estime y que ejerza la crítica con el periodismo que le conviene a López Obrador cuyo representante mayor es Lor Molecula. Sí, por Dios. El periodismo que quiere López Obrador es esta Lor Molecula no nos va a encontrar a nosotros nunca. No, sí, no. Es una verdadera burla. Y además, digo, lo tan preocupante aquí es que este hombre jamás va a aceptar una crítica, jamás va a aceptar un dato, nunca nada. Estamos con voluntades absolutas. Ese es el problema. A mí lo que me preocupa un poco, y bueno, de hecho quisiera hacer una pregunta antes. Ayer la senadora Lili Tellez hace una declaración muy fuerte diciendo a ella coincido que ya es momento de entrar a la acción y ella hace una propuesta de resistencia civil donde lo que nos propone es dejar de pagar impuestos. Esto es resistencia civil pero ya es importante. ¿Tiene usted alguna opinión de esto que comenta Lili Tellez ayer? Yo vengo desde 2014, ya van siete años, proponiendo un paro nacional. La necesidad de que haya un paro nacional porque de esta manera reacciona el gobierno. Claro. Si no es a las buenas pues tiene que ser a las malas. Yo no quiero, miren, hay que entender una cosa. Si no resolvemos rápido por la vía pacífica el drama que está viviendo México, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a estallar y que vamos entonces a entrar a una situación de violencia generalizada que es indeseable por completo. Totalmente. Es la opción que existe porque si la vía pacífica falla porque hay un muro por delante, pues entonces al muro hay que dinamitarlo. Claro. Y esto es lo que es peligrosísimo para la vida y la estabilidad del país. Y yo no quisiera que esto sucediera ni apoyaré jamás a ningún movimiento de violencia. Pero hay que hacer entender a la gente que si no resolvemos esto de manera pacífica como estamos proponiendo no va a haber otro remedio que atestiguar una situación de violencia enfrentada contra el gobierno. Esto, de verdad, sería terrible porque daría lugar a una represión feroz, daría lugar a cientos y cientos de muertos como ha ocurrido en otras dictaduras. No estamos hablando nada más de nuestro país, estamos hablando de muchas dictaduras del mundo. Claro. de América Latina, no solamente del continente, en todo el mundo. Recientemente, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, por cierto, hay una película estupenda que se demuestra como algunos cayeron, pero finalmente lograron su emancipación. esto es interesante porque hay muchos que le tienen un terrible terror, pero terror a cualquier cambio. Eso es algo que me parece increíble. Hemos estado hablando de cambios desde hace 30 años. Cambio, cambio, el cambio, el cambio es lo que se repite en los candidatos. Y a la hora que se puede hacer un cambio, se aterroriza. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir igual para no tener miedo o bien caer en el terror y no hacer nada? Entonces, no queremos hacer cambio. O sea, es bastante incongruente esta posición de nuestro pueblo. Hay que enfrentar el futuro con la conciencia de que los partos históricos son dolorosos, igual que los partos naturales, hasta con cesáreas, si es necesario. siempre son dolorosos, según cuentan las mujeres. Porque luego las mujeres nos venden eso de que son demasiado dolorosos para traernos cortitos de la rienda, ¿no? Oye, yo ya sufrí mucho por tener a tu hijo desgraciado, ahora tú me das y me das. Ese fue un comentario amable. No me lo vayan a tomar como un comentario amable. Es una broma. Muy buena, muy buena, le agradezco. Aquí, ahora, yo no entiendo verdaderamente hemos visto otros ejemplos como usted bien dice en otras partes del mundo. Vimos las primaveras árabes tan famosas donde las convocatorias fueron a través de las redes sociales que tal vez no eran tan populares incluso como son ahora. Cada año va teniendo mayor penetración estos medios. Pero en México pareciera que seguimos con esa apatía tremenda. Aparte de las campañas vemos a un Mario Delgado que es que hombre yo no sé cómo puede verse de frente al espejo, no hay dignidad. con todas estas mesas de registro que pone Morena en todo el país diciendo ratificación de mandato, algo absolutamente ilegal. Estuve en León hace unas semanas, diez días y me di cuenta de eso, me fui hasta la Plaza de Armas, tuvimos un ratito de esparcimiento porque a veces no nos deja la agenda, nos ponen una agenda terrible. Y entonces me fui caminando hasta la Plaza de Armas del Panteón Taurino de León, es un restaurante muy precioso, un lugar muy bonito, relativamente pero es interesante, ¿no? Y me fui caminando hasta la Plaza de Armas, pues un poquito largo pero valió la pena y ahí me encontré con una mesa de personas, había dos elementos y les pregunté ¿son de Morena? No, 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 no son de Morena. Dice que no son de Morena porque los partidos políticos tienen prohibido invertir en propaganda en relación con la revocación de mandato. Eso mucha gente no lo sabe, los partidos políticos no pueden participar como tales en una propaganda a favor o en contra de la revocación de mandato. Entonces, no lo dicen, pero sí, arriba decía AMLO sigue. Así. Y luego un subtítulo que decía por la ratificación de mandato de la presidenta. Entonces, yo me acerqué y les dije oiga, están mal, esto no es un proceso ratificatorio, es un proceso revocatorio, no es un sinónimo. hay que aprender el español. Revocación quiere decir que se vaya, ratificación quiere decir que se quede y lo que queremos es que se vaya. Entonces, yo quiero firmar aquí, a ver, muéntenme las hojas y me mostraban las hojas y ahí venía lo que decía claramente que era a favor de revocación. No lo dije en las hojas que firmabas, sí decía revocación. La trampa estaba en los letreros exteriores, son sinvergüintas por naturaleza, son lo peor del PRI, del viejo PRI, son lo peor del viejo PAN. Esos son los que están ahí. Hay que entenderlo para darnos cuenta que todos los vicios del pasado se aglutinaron en Morena y Morena está siendo cada vez más descalificada por los que piensan. No está descalificada por los ignorantes ni por los narcotraficantes que tienen la puerta abierta de la cortina a este partido para sacar las elecciones como la sacaron este 2021 en varios estados de la república. En cambio, no pudieron pensar en la Ciudad de México, por ejemplo. Es como decía esta broma, ¿no? Como una hora que dicen que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma y ahora pues es Morena como es de usted la peor realidad. Es muy buena la práctica porque los gobiernos del PAN también se parecían a los del PRI. Acuérdate que el presidente Vox accedió a la presidencia a los pocos meses de haber accedido dijo ¡Ay, caray! No sabía yo que había tantas cosas buenas en el PRI y empezó a educar el sistema educativo de Cedillo. Otra vez Cedillo, parece Cedillo siempre con un referente. Es algo interesante que es el equipo de Cedillo el que ha mantenido su raigazo en todas las administraciones. Sí. Por eso no son. También estuvo Luis Tellez Custer en la Secretaría de Comunicaciones por ejemplo que provenía primero del maestro de Teanquistenco el profesor Carlos Carlos González y luego del cedillismo. Entonces vean ustedes los vínculos que hay con el pasado para darnos cuenta de que el presente no es más que una continuidad del pasado. Es un reciclaje. Si se refiere al pasado por los neoliberales pues resulta que este régimen es el más neoliberal que hemos tenido. Totalmente. Es un ejemplo expresivo a los mexicanos. Hay cuatro millones de pobres extremos que se han sumado a la lista que ya tenía. Cuatro millones. O sea, más de un millón por año. Esto que no nos mueve a pensar que ha fracasado que no es ni el gobierno de los pobres ni es el gobierno que combate la corrupción ni es el gobierno que acabó con el huachicol. Todo ha sido una farsa, una mentira que ha insistido, insistido, insistido y saco en aquella lejana explicación de que miente, miente que algo queda. Calumnia, calumnia. Y eso es lo que ha hecho el López Obrador. Calumniar hasta el cansancio para ver si algo le queda en la mente a los mexicanos ofendiendo y descalificando a sus críticos, ofendiendo y descalificando a todos aquellos que no siguen la ruta, ofendiendo y descalificando a los empresarios, a los mismos trabajadores, a los sindicatos que no se pliegan a las órdenes de él. Por ejemplo, aquí donde vivo, el sindicato del Seguro Social está promoviendo a favor de la revocación de mandato. Es un sindicato muy importante, clave para el desarrollo del país. Qué bueno. Están cansados de la burla que han sufrido con todos estos meses, casi dos años ya, de pandemia. Son los más vulnerables, son los más afectados por todo. Y con todas las carencias, don Rafael, porque ellos mismos, y aquí me toca gente que nos comparte, médicos que trabajan en el sector salud, que nos comparten sus experiencias donde no tienen insumos, no hay medicamentos, no hay presupuestos y no saben qué hacer con los enfermos. Esto es un crimen humano de verdaderamente, es negligencia criminal lo que está haciendo este gobierno. Pero ahorita lo que sigue, repito, ya vimos lo que pasó. Hay desabastos de medicinas, se abandonó a los niños con cáncer, se abandonó a los enfermos de enfermedades crónicas severas, y todo, según ellos, para atacar al COVID. Y resulta que los que morían por COVID se les decía que era una influencia atípica. un tipo de cosas que poco a poco fueron mermando a la confianza de la población, porque no son tontos. México no está lleno de tontos, está lleno de personas que quisieran tener mayor información para poder resolver sus propios dramas. Pero bueno, aún así, hay quienes piensan que ya se acabó lo peor. No. Si hubo desabastos de medicinas en el primer periodo de gobierno, en el segundo periodo que ya arrancó, el primero de noviembre, dando que son cinco años, diez meses, o sea que ya el primero de noviembre comenzó el segundo tiempo, para decir que se había un fútbolero. Y en este segundo tiempo va a ser peor. Van a haber más paules, ya no va a haber desabastos de medicinas, no va a haber desabastos de medicinas y desabastos de alimentos. Así es. Evidentemente van a empezar a faltar los alimentos en la medida en que, como tú mencionabas hace unos momentos, el pueblo de Sao Paulo le exija al gobierno tomar otro tipo de medidas hacia el sur y no hacia el norte. El norte nos va a dejar de exportar los alimentos que necesitamos, que son muchos, ¿eh? Dependemos de los Estados Unidos, por desgracia, por desgracia, es una desgracia que ha sido consecuencia de las malas alimentaciones de nuestro país, pero que ahora está tomando un curso severo. Además, ahí está la hipocresía. Por un lado, el presidente se reúne con los líderes de Sudamérica, sobre todo con los de supuesta izquierda, en resumilla, lo único que han hecho es empobrecer a sus pueblos. Sería interesante que hicieran un tour por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, que hicieran un recorrido que se hiciera una organización, que alguna agencia de viajes organizara el tour del mundo bolivariano. Sí, que se vayan a vivir unos meses tallar. Y observaron rápidamente lo que significa este proceso. Y por otro lado, López Obrador, el único país al que ha visitado tres veces en tres años, Estados Unidos, dos veces a Washington, una vez a Nueva York. Nunca había salido. Ha salido raspadísimo. Peor no se pudo haber salido. Lo de Nueva York fue la carcajada mundial. Lo de Washington recientemente con la junta tripartita o trilateral. Los tres amigos. Fue horrorosa. Justin Trudeau se burló descaradamente de él. Fue lo que lo supió que hubiera una mayor estimulación una mayor organización en el caso de la reforma energética. Una reforma energética obligaría a la industria canadiense a retirarse, lo cual no estaría tan mal porque tenemos a muchos canadienses explotando las minas de nuestro país de manera inhumana. Este es un factor que podría haber resuelto López Obrador nada más que resuelva lo que se refiere al sector minero. Nada más. Una cosa que haga. Y no lo haga. Pero ¿por qué ni a su amigo? Nombró senador a Napito. Eso fue lo que hizo. Entonces le dio validez a todo el atropello inhumano que sufren nuestros mineros. Cuando ocurrió la tragedia en Chile con los mineros que quedaron atrapados y además se hizo esta película y se desarrollaron muchas cosas nos dimos cuenta de la enorme diferencia en cuanto a poder adquisitivo y en cuanto a presencia de gobierno entre Chile y México. Lo que en Chile fue posible en México es imposible en el caso de pata de concho porque aquí murieron 62 allá se salvaron 45. Es una desgracia don Rafael pero parece que hemos perdido el valor a la vida y pues ¿qué va a hacer con los mineros si tiene a su amigo protegido ahora en el Congreso también en México? en fin esto es absurdo esto es verdaderamente absurdo ¿y qué pasó con Pablo Romero de Chams? Nada pues nada ¿qué pasa con los demás directores de FEMES? porque no solamente es el señor Lozoya el único responsable de esta catástrofe también es Octavio Romero el director de FEMES que es un sinvergüenza y no se diga el monstruo de las mil cabezas que se llama Manuel Vártel es terrible lo que está pasando además es terrible don Rafael terrible porque aparte yo aquí me hago una pregunta como bien han dicho muchos tenemos que pasar ya a la acción tenemos que hacer algo porque pero ahora tenemos verdaderamente partidos de oposición porque yo veo que pues están en contra también gran parte de ellos en contra de la revocación de mandatos los partidos políticos también Cepeda es de los pocos que apoyan a la revocación pero verdaderamente hay oposición en México o estamos solos los ciudadanos se lo pregunté abiertamente a Damián Cepeda senador panista le dije oye de verdad van a dejar sola a la sociedad civil en esta lucha por la revocación de mandatos de verdad los partidos políticos de oposición no van a actuar y no sabía hay que contestarme al final me dijo bueno yo respondo por mi partido acción nacional pero esto no es suficiente porque el partido acción nacional ya se pronunció en contra de la revocación eso es increíble eso es lo que yo no entiendo vamos no lo entiendo y algunos panistas con los que yo he hablado tampoco están de acuerdo con su dirigencia y ese es el problema el problema es que los miembros de cada uno de los partidos ya se olvidaron que son representantes populares y no son seres de la dirigencia de sus respectivos partidos ahí es donde perdimos la pauta porque entonces al presidencialismo autoritario se sumó la partidocracia indeseable son franquicias de poder son como franquicias de poder más que representantes populares esa parte se les olvidó mira es triste decirlo durante los 70 años de hegemonía priista había un congreso que no se oponía jamás a una iniciativa presidencial y que votaba en masa para acabar con las iniciativas también que venían de la oposición se dio la primera alternancia y el par exactamente hizo lo mismo negó cualquier iniciativa que fuera en contra del interés panista y acogió todas las iniciativas de Fox aunque no pudo pasarlas porque no tenían una mayoría y vuelve Peña Nieto y vuelve la misma historia a favor de Torino y ahora con Morena peor que nunca ya ni siquiera tienen en cuenta a la oposición que la tienen ahí rezagada votan y votan y votan y votan solamente que les falló una cosa no tienen ya mayoría calificada en la cámara es una victoria de la ciudadanía porque si no ya estaríamos en la reforma energética y se hubieran cancelado todo tipo de energías renovables como el viento el agua etcétera ¿no? Sí y ya no tendríamos cine tampoco el viento y el agua son las tres fuentes de energía limpias y son las tres fuentes que niega la reforma energética que tiene a ser un remedio de lo que ocurría hace 100 años Sí es estar viendo al pasado en vez de ver hacia el futuro estamos en pleno siglo XXI todos los países están moviendo energías renovables tratando de resolver este problema climático y aquí vamos en contrasentido en todo aspecto Yo pasé por cualquier parte del digamos del primer mundo y te das cuenta de la cantidad de molinos con energía eólica de la cantidad de células solares bueno increíble yo hace unos días pasé por Texcoco por donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco y está acercado toda esta esta enorme tierra y en cada postecito hay otro poste con células solares con celdas solares que no se aprovecharon o sea estaban preaneados a que fuera el aeropuerto y la dejaron abandonada no han hecho lo posible por siquiera retirar las islas solares y colocarlas en Santa Lucía por ejemplo claro reubicarlas este señor pero no hay tan desperdiciadas tiradas algo que se podría utilizar para otras cosas y luego seguí mi camino porque iba yo rumbo a Toluca atravesé la ciudad de México con un enorme sacrificio porque la ciudad de México es un infierno atravesamos la ciudad de México salimos ahí por constituyentes afortunadamente por la hora no estaba tan grave el asunto pero si estaba grave no tan grave pero llegamos hasta la autopista salimos y empezamos a ver las torretas del tren que se iba a construir entre México y Torre abandonadas en lugar de estar haciendo esa quimera del tren Maya que además está pues parcial detenido en cinco tramos por órdenes judiciales no se puede operar el tren Maya el señor no es lo que quiere llegar a un pedacito señores aquí no se puede pasar porque no está terminado el tramo vamos a bajarlo nos vamos a caballo al siguiente tramo o sea que es lo que nos está proponiendo este hombre que ya perdió completamente la objetividad la lógica está montado en su burro por decirlo de un modo y no hay que lo baje de ahí pero si hay que bajarlo para la revocación del mandato es el único camino que nos queda y el que se oponga a la revocación del mandato lo digo claramente el que se oponga a la revocación del mandato es un traidor a mí estoy de acuerdo con usted don Rafael totalmente de acuerdo no hay más ahora vemos todos los cambios ya ni siquiera Arturo Herrera queda en Banco de México que era un poco confiable en fin esto va de mal en peor cada día y que te digo de Carlos X González a toda la población el señor aglutina 30 empresarios tan ricos como él es todo su su poder y se da el agujo de cuestionar a López Obrador pero no quiere la revocación del mandato porque sus intereses personales porque qué tal si no se revoca el mandato y yo promoví la revocación se van a ir en contra de mis empresas este es el criterio que tienen estos miserables es que no piensan en nadie algún tipo de confianza y de credibilidad a estos personajes de ninguna manera de ninguna manera es una traición a México dejar a López Obrador coincido con usted coincido con usted don Rafael y yo quisiera la verdad con eso poder poder este concretar esa parte porque nos queda poco tiempo para recabar las firmas hay que hacer ese esfuerzo yo creo que si de verdad los mexicanos que estamos ya hartos de este gobierno actuáramos en consecuencia las firmas son tres millones las podemos conseguir en unos cuantos días pero hay que actuar hay que moverse hay que hacerlo realidad los mexicanos por una especie no sé de aneurisma mental por decirlo de alguna manera siempre actuamos a la última hora el último día en el último día se va a retacar pero no se se alcance yo creo que sí tengo confianza en que se va a alcanzar mira tengo por ejemplo una buena noticia una gran joven que nació en Venezuela pero ya está así Aisha Aisha ah mira la conoces también de hecho estaba con nosotros dice que no quiere decir cuál es su segundo apellido porque le puede causar problema y bueno llamarlo por discreción su segundo apellido tiene que ver con un famoso narcotraficante de Colombia ok ok lo dejamos en García y hace bien pues ella me habló hoy en la mañana entusiasmada porque está siendo coordinadora para la recoger las firmas para Frena en Tabasco y me dijo ya logramos el objetivo de totalizar las firmas necesarias en Tabasco ya hay un estado que necesitan 17 pero ya hay un estado que está ya detrás de la línea a favor pero muy simbólico porque es el estado del presidente es el estado del presidente la cuna de Macuspana es Tabasco esto es muy interesante en Tabasco se está pensando en revocarle el mandato a este sujeto pues como no una entidad de la república como es posible reaccionemos donde está ahorita en este momento donde está yo estoy transmitiendo desde Cancún Quintana Roo Rafael ahí estamos Cancún anda muy viejito te firma mucho yo también estoy en un lugar en donde está muy bajito en Tlaxcala pero bueno van a poner mesas a partir del sábado del sábado viernes sábado y domingo igual todos los días todos los días y voy a seguir el ejemplo de Aisha voy a buscar un grupo de jóvenes que vayan casa por casa como lo hizo ahí en Tabasco para tratar a ver si como aquí son pocos los electores pues a lo mejor necesitamos nomás 29 mil firmas y bueno ya sería un estado más pero vamos a lograrlo lo vamos a lograrlo yo estoy seguro que sí don Rafael ahora hay una cosa si se logran los 3 millones de firmas antes del 25 de diciembre después del 25 de diciembre esto va a ser una explosión una explosión y se va a ir en carro solito tenemos que hacerlo don Rafael porque México no puede acabar con lo que quiere este señor este país es un país bendito realmente que tiene tiene un potencial tremendo y no podemos permitir que se le pide así ¿qué potencial tiene que la secretaria de energía Rocío Nález ya pronosticó que en el mejor de los casos el petróleo nuestro petróleo será comercializable hasta por 3 décadas más como mucho ¿y qué pasó? que Dios nos dio uno de los lugares uno de los sitios en donde hay más litio en el mundo que es ahora el metal más preciado para la tecnología del futuro se acaba el petróleo pero tenemos yacimientos de litio y tenemos energía solar también tendremos que hacer una potencia y no somos una potencia por la bola de parzantes que han sido miembros de la clase política nacional ya es hora de decir hasta aquí y después de hasta aquí no habrá nadie que detenga la voz de la soberanía popular porque ellos no es que si se va López va a llegar un elemento cercano a su gobierno no si se va López Obrador se llenan las plazas de entusiasmo de apotiosis y se llena de fervor nacional todo lo que representa la soberanía popular y entonces vamos a ver qué diputados atreve a no seguir los lineamientos no de la constitución que son muy respetables sino del pueblo porque el pueblo está por encima de la constitución la soberanía está por encima de la constitución y esto es una herramienta que tenemos que dejar permanentemente don Rafael que entiendan que son servidores públicos y si realmente no tienen esa forma de pensar esa vocación dedíquense a otra cosa señores porque de los partidos que tenemos ahora creo que hay muy poco rescatable pero esto nos viene a dar a la población una verdadera herramienta sí o nada no hay a quién irle la verdad el PT el rechazo de Fernández Noroña ahí te lo regalo sí no bueno no no bueno no 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 este ya que le puedo quiero que ya se quedó sin balines desde que le pusieron el famoso apodo del changoleón el changoleón se acabó se cayó el teatro vean qué bueno que por lo menos este teatro se acabó porque también Anaya Ricardo Anaya un apodo que le lanzó López Obrador lo hizo pedazos aquello de Ricky Canayín eso lo despedazó ante el público más que lo demás de la denuncia de producción y todo eso y fue una bajeza de López Obrador pero así fue estamos hablando de los hechos pues ahora ya le preguntaron al changoleón y que se aguanten que se vaya a su casa ya que estén fregando porque de verdad son un cáncer para este país ya que lo saquen de los aviones cuando lo vean ya que lo repudien en los aeropuertos ya que no lo dejen entrar a ningún sitio no porque queramos que se limite a la libertad de expresión sino porque queremos fundamentalmente que no se engañe a la gente que no se le mienta que no se le mienta hacia el abismo de la destrucción de la provocación del enfrentamiento y totalmente lo que realmente propone este gobierno pero que lo hagan realidad eso de no mentir no robar pero háganlo de a de veras porque la corrupción y la mentira es lo que prima ahora que ya sientan la reacción de la gente yo creo que es muy importante don Rafael le puedo pedir que inviten a toda la gente que se unan a esta revocación que por favor nos haga usted una invitación pero por supuesto yo estoy totalmente convencido de que la única salida que nos va quedando o que nos queda es la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador si no lo hacemos ahora no tendremos suficiente tiempo para llorar las consecuencias pues don Rafael yo le agradezco le agradezco mucho que haya estado aquí hoy con nosotros en Hablando Claro es un honor y por supuesto las puertas están abiertas si usted me lo permite será un placer saludarlo un poco más adelante y que nos siga compartiendo por favor con más polémica y menos tecnología así como le hicimos hoy exactamente la misma fórmula muchas gracias don Rafael que Dios lo bendiga un placer gracias